Tele Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Aquí empezamos, el Consejo de Administración Legislativa resolverá este viernes si continúa o no el juicio político contra la fiscal del Estado, Diana Salazar. Esto luego de que ella diera a conocer que tiene un embarazo de alto riesgo. Debido al nivel de violencia al que estoy expuesta. El anuncio lo hizo mediante este video a través de sus redes sociales. Debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos cuatro y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Así la fiscal general del Estado, Diana Salazar dio a conocer que se encuentra en estado de gestación y que por este motivo explica cambiaría los planes de los legisladores correístas que desean enjuiciarla políticamente. He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que este llegue a término sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado, cargo que pienso cumplir hasta el último día como ha sido mi compromiso desde el principio. Tras el anuncio de la funcionaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfler, reaccionó inmediatamente también en sus redes. Aseguró que se elevó a la Procuraduría la consulta de si es posible suspender el trámite del juicio ante la condición que actualmente atraviesa la fiscal. Debo informar que la respuesta a dicha consulta es afirmativa. En tal sentido, se ha remitido la documentación correspondiente a los asambleístas miembros del CAL y asimismo se ha presentado ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de cambio del orden del día. Es decir, la sesión está convocada para este viernes 17 de mayo a las 8 de la mañana en el Consejo de Administración Legislativa, conformada por siete vocales. Dos de ellas son legisladoras correístas. Ahí se conocerá y resolverá el pedido de juicio político contra la fiscal general. Los millonarios bonos que pagó el Ministerio de Economía a los hermanos Bucarán Aivas fueron depositados en una casa de valores en Quito, cuyo gerente es el hijo de una subsecretaria de ese ministerio. Desde la Asamblea anuncian una investigación al caso denominado Palo Santo. Respondiendo a la propuesta de pago hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas cinco días antes, el 18 de diciembre de 2023, José Fernando Bucarán Aivas, como apoderado de sus hermanos, pedía que esos 22,2 millones de dólares en bonos del Estado sean depositados a una cuenta en Vector Global Casa de Valores con oficinas en Quito. La misma que está gerenciada por Mauricio Zurita Núñez, quien es hijo de Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, quien conocía de esta operación. Eso consta en el oficio del 27 de diciembre de 2023, en el que su compañero José Mantilla, subsecretario de Financiamiento Público, le notifica detalles. Hemos solicitado una entrevista con el gerente de la Casa de Valores Vector Global y hasta el momento no hemos obtenido una respuesta. Hay silencio por ahora también, de parte del Ministerio de Finanzas y del Banco Central del Ecuador. Pero, que a finales de 2023, cuando incluso estaba en veremos el pago de décimo terceros a funcionarios públicos, se haya cancelado en total 63,2 millones de dólares en bonos a beneficiarios de sentencias judiciales. Es ya un tema que se anuncia, será fiscalizado desde la Asamblea. Allí hay varias personas involucradas, hay varios informes de lo que tenemos conocimiento, que en unos casos aprobaban y en otros casos negaban. Aquí es un caso evidente de corrupción judicial y administrativa. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A través de un avias data, recurso que no cabía según la Corte Constitucional, los hermanos Bucarán-Aivas consiguieron fallos favorables en los ríos para recuperar unos terrenos en la isla Palosanto, en el Golfo de Guayaquil, que dijeron fueron arrebatados a su familia en los años 80. Pero no fue todo. Consiguieron que un tribunal de la Corte Provincial de los Ríos disponga al Estado ecuatoriano una indemnización de 22,2 millones de dólares a su favor. Esta sentencia, que data de 2021, fue anulada en abril de 2024, pero el pago ya se había hecho. Aún cuando los bonos han sido bloqueados de forma temporal, la Corte Constitucional ha dispuesto al Ministerio de Economía, de Agricultura y al Banco Central del Ecuador que ejecuten todas las acciones necesarias para recuperarlos bajo prevenciones constitucionales. La vicepresidenta Verónica Abad confirmó que el gobierno de los Estados Unidos le retiró su visa. Lo dijo durante una entrevista con el diario La Hora. Esto se produce unas horas después de que el consejero de participación ciudadana, Juan Esteban Guarderas, presentara una denuncia electoral en su contra. Este jueves, en medio de una entrevista con el diario La Hora, confirmó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarle la visa. Dijo que es algo que no le preocupa y que desconoce las razones que desencadenaron esta decisión. Es real. Tengo una carta del consulado de Guayaquil sin indicar las razones. Ojo, no es mi prioridad. Aunque en el país el retiro de este documento por parte de los Estados Unidos ha estado relacionado con casos de corrupción, no quiere decir que se esté llevando a cabo una investigación por parte de la justicia estadounidense. Sí, una evaluación por el Departamento de Estado. Pero según la vicepresidenta, esto no tiene nada que ver con el denominado caso Nene, en el que está procesado su hijo, Francisco Barreiro. Y este, sin duda alguna, nuevamente una mezclarilla diciendo que es por tráfico de influencias con mi hijo. No hay nada, no existe. La carta es pública. Estas declaraciones se dieron tan solo unas horas después de que el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia electoral tanto en su contra como en contra del líder del movimiento Pachacútic, Guillermo Churuchumbi. Esto por realizar actos de pre-campaña durante las elecciones seccionales de febrero 2023. Eso es campaña electoral y está con las fechas. Todo esto está materializado, notariado y periciado. Para la vicepresidenta, una denuncia que cae en la ridiculez. Y la prueba está en que cuando el mismo entrevistador muestra pruebas fehacientes con la primera autoridad del país en este momento, pues no tiene que decir. Grave, en realidad el señor Guarderas lo sabe. Le han visto entrando y saliendo constantemente de la presidencia. No descarto enjuiciarle al presidente Novo. No, no descarto. De acuerdo a Guarderas, su objetivo no es la destitución de la funcionaria, sino que los procesos electorales a futuro tengan una mayor calidad. La Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, ganó una demanda tras una exorbitante pretensión de más de 1.700 trabajadores que, sin ser obreros, pretendían sumarse a los beneficios de una contratación colectiva a través de una acción de protección. La demanda de los sindicalistas fue archivada por un tribunal del Guayas. La pretensión de los trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, estaba en manos de los jueces desde enero del 2023. Un año y cuatro meses después, la intención de sumar a más de 1.700 trabajadores de esta empresa pública a los beneficios de la contratación colectiva se diluye. Para el ministro de Energía, Roberto Luque, esto significará un ahorro. Y eso hubiera implicado 250 millones de dólares adicionales. Esa sentencia fue ganada en esta administración. Es una buena noticia, pero no es necesariamente a donde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a buscar una solución a largo plazo de este problema. Y se trata de un ahorro, pues, en caso de que los más de 1.700 funcionarios se hubiesen beneficiado de la contratación colectiva, esto implicaba que tengan, por ejemplo, pago del 1% del salario básico por cada carga, además de bonificaciones extra por despidos, incrementos salariales por fuera de los decretos, pago de almuerzo y otros beneficios. Nadie está en contra de que haya trabajos bien remunerados, pero en el contexto de una crisis en un sector estratégico en donde no han sabido estar a la altura de llevar esa crisis, es un verdadero problema. Se suma que en Selec buscaban estos y otros beneficios de la burocracia dorada con retroactivo desde el 2010, un absurdo que ha sido frenado por la reciente decisión judicial. La misma pretensión de beneficios de la contratación colectiva sí se aceptó para las estatales CENEL y CNT en su momento a través de acciones de protección, generando egresos adicionales por concepto de beneficios que no debían tenerlos. Los trabajadores de Selec no corrieron la misma suerte y así debió ser, reconoce Miguel García de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. La pretensión de incorporarles a los beneficios del contrato colectivo a los administrativos era a todo ilegal. Insiste además en que se debería identificar a los gerentes de las empresas que permitieron los excesos en la contratación colectiva. ¿Qué gerentes suscribió? ¿Qué autoridades del Ministerio de Trabajo estaban en esa fecha que se suscribieron? Porque ellos tienen que supervisar que no sean exagerados ni ilegales lo que están pretendiendo en el contrato colectivo. Estas reconocidas distorsiones son motivo de análisis, no sólo desde la empresa coordinadora de empresas públicas que está en proceso de disolución, sino desde el Ministerio del Trabajo que analiza un camino legal para frenar los abusos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, recibieron en el Palacio del Eliseo, en París, a su homólogo de Ecuador, Daniel Loboa, y la primera dama, Lavinia Balmorezi. En el encuentro, que forma parte de la gira europea de Loboa, los mandatarios abordaron temas de seguridad, empleo joven y clima. Sobre este último, el presidente ecuatoriano busca cooperación internacional para el sistema energético. La idea, dijo, es invertir en energías renovables para compensar posibles sequías durante los estiajes. La edad para ser embajador no bajará a 30 años. Así lo decidió este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta del oficialismo sólo obtuvo 48 votos. Sin embargo, el resto de reformas sí fueron aprobadas. El intento del oficialismo de bajar de 35 a 30 a la edad para ser embajador y cónsul fracasó. Con 66 votos en contra, 48 a favor y 11 abstenciones, el Pleno de la Asamblea rechazó la disposición transitoria que reformaba el artículo 84 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y es que esta reforma coincidió con la intención, meses atrás del gobierno, de nombrar como embajadora en Estados Unidos a Soledad Peña, de 30 años. No se puede cambiar la ley personalizadamente para que un presidente ponga a una amiga, a la prima, a la vecina, o para pagar favores políticos. Para la bancada de ADN, la propuesta buscaba únicamente reconocer la capacidad y preparación de los jóvenes, por lo que lamentó que no haya tenido respaldo. Considerando que a los 30 años los jóvenes ya tenemos las credenciales suficientes, en mi caso tengo 27 años y estoy desempeñando una labor con una gran responsabilidad. Y lamentablemente el día de hoy hemos tenido dos bancadas que se han opuesto. Pero el resto de reformas sí tuvo la aprobación de los legisladores. Entre ellas destacan, por ejemplo, el derecho de enviar y recibir remesas para las personas ecuatorianas en el exterior y sus familiares, el derecho al acceso al sistema financiero nacional y por lo tanto facilidades crediticias. Son más de 5 mil millones de dólares al año que envían a nuestro país. Esta reforma busca que el historial de remesas se considere como una prueba de ingresos válida. Ellos están en otro país cumpliendo otras actividades distintas, por lo tanto la condición de un migrante es diferente a la persona que vive en nuestro país y quiere acceder a un crédito. Las instituciones financieras tienen que mirar esto con mucho detalle. Ahora el proyecto de ley pasará a manos del presidente de la República para su veto y de ser el caso regresaría al Parlamento para el allanamiento o ratificación. Este jueves Argentina dio paso a la extradición de Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. Luque Lecaro fue detenido por agentes de Interpol el pasado 8 de febrero mientras caminaba en las calles de Buenos Aires. La audiencia preparatoria de juicio de este caso se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de junio. Seguimos, policías y agentes de tránsito constan entre los 16 detenidos de un operativo por la asociación ilícita en la provincia de Manaví. Según las investigaciones, algunos de los capturados cobraban coimas a cambio, por ejemplo, de liberar vehículos. Era el negocio perfecto. Los agentes de tránsito en servicio activo hacían el control en las carreteras. Al retener vehículos por contravenciones, los llevaban a los patios de retención y luego los liberaban sin orden judicial a cambio de dinero. A esta conclusión llegó la Fiscalía luego de varios meses de investigaciones y de ellas se desprende el operativo en vestida 15. El resultado, 16 policías de tránsito detenidos, entre ellos, conductores de grúas, un mayor, un capitán, un teniente, cabos primeros, sargentos y subtenientes de la subzona Manaví de la Jefatura Preventiva de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Resultados contundentes, personal de conducta policial venía trabajando desde aproximadamente ya cinco meses en unas indagaciones previas en coordinación con Fiscalía General del Estado y el día de ayer se habrían ejecutado los operativos correspondientes en cuatro cantones de acá de la provincia de Manaví como son Chone, Porto Viejo, Pedernales y Bolívar. A través de un comunicado, la Comisión de Tránsito del Ecuador manifestó total disposición de colaborar en todas las instancias necesarias para esclarecer estos hechos que rechaza rotundamente. La Fiscalía anunció que en las próximas horas se hará la formulación de cargos a los detenidos. La figura sería el cohecho, lo cual está tipificado en nuestro Código Integral Penal y obviamente pues al momento ya Fiscalía y Judicatura disponerán lo que corresponda conforme al marco jurídico vigente. En el operativo se incautaron además once celulares y dos vehículos. Tres integrantes del grupo terrorista Los Choneros fueron detenidos en 18 allanamientos en la provincia de Santa Elena. En el operativo la policía decomisó drogas, armas de fuego, granadas y lideró el efectivo. Este es uno de los inmuebles allanados durante la madrugada de este jueves en medio del operativo denominado Cero Impunidad 329 realizado por la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado en la provincia de Santa Elena. Como resultado de las intervenciones 13 personas, 11 hombres y dos mujeres pertenecientes a la agrupación terrorista Los Choneros fueron detenidos. Ocho de ellos cuentan con antecedentes penales y se los vincula a los delitos de tráfico de drogas, posesión y porte de arma de fuego y también asesinato. Durante la captura se decomisaron 12 kilos de droga, también 6 armas de fuego, 7 granadas, más de 850 municiones, 3 vehículos y dinero en efectivo. Su monto no ha sido especificado por las autoridades. Desde el Ministerio del Interior se informó que esta operación coordinada por el equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, participaron 150 policías y 18 fiscales. Este último golpe contra la estructura terrorista Los Choneros se da en la provincia de Santa Helena, que hasta el cierre de este reportaje registra al menos 80 muertes violentas. Cinco de estos crímenes reportados durante la tarde del martes y noche del miércoles. Pescadores artesanales son víctimas de la delincuencia en Altamar. Robos de motores y extorsiones son algunos de los problemas que enfrentan todos los días. Andamos con miedo, salimos con miedo y pidiéndole solamente a Dios que nos traiga con felicidad. Nos roban, nos secuestran, nos vacunan. Este es el sentimiento que tienen más de 100 pescadores artesanales al momento de ir a trabajar en Altamar, en la comuna Palmar. La delincuencia se ha tomado este lugar desde hace cuatro años. Y cada vez que los pescadores salen, la situación es la misma de siempre. Incertidumbre total sobre si uno de ellos será nuevamente una víctima de la delincuencia. Vienen sin motores las fibras aquí y ya no pueden recuperar nada. Esos manes que hay en la nada. Hay algunos panos que han hasta vendido su fibra ya por no seguir perdiendo otra vez otro motor. Ante esto, decidimos tomar un bote de fibra y acompañar a un grupo de pescadores Altamar donde uno de ellos nos cuenta sobre las vacunas. A veces piden de 75 dólares, 50 dólares. La jornada de trabajo de los pescadores arranca desde las 7 de la noche y regresan a las 6 de la mañana del día siguiente. Ellos avanzan hasta 5 millas para ir a pescar. Y en esta distancia es donde se producen los robos de los motores por los piratas. Cuando regresamos al puerto de Palmar, los pescadores nos comentaron que existe un retén naval a pocos metros. Avanzamos al sitio para conocer cuántas lanchas disponen para dar seguridad, pero encontramos a un solo uniformado de la Armada, quien nos mencionó que él no tenía permiso para dar ninguna información y nos indicó que en la capitanía del puerto de Salinas nos podrían ayudar. Pero en este punto nos indicaron que no están autorizados a dar ninguna declaración. Lo que sí nos supieron manifestar es que la comuna Palmar solamente cuenta con una lancha y cuatro uniformados. Son más de 5 mil dólares por semana lo que se recoge en vacunas en Palmar por los piratas que atemorizan el sitio. Esto ha llevado a algunos pescadores artesanales a dejar este trabajo que por años ha sido el sustento de sus familias. Sin embargo, otros prefieren aguantar un poco más, acompañado del temor de no saber si van a regresar cuando salen a pescar. Seguimos amigos del Consejo de Participación Ciudadana podrá unificar los concursos para la renovación parcial y total de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Este jueves la Procuraduría del Estado se pronunció de forma favorable a la consulta realizada por el CPCSS y manifestó que por principios de eficacia y eficiencia el Consejo podrá realizar un solo concurso para el cambio de estas autoridades electorales que concluyen su periodo de funciones en noviembre. La Procuraduría General del Estado acaba de aceptar la consulta formulada por el Consejo de Participación Ciudadana para que se unifique en un solo concurso la renovación de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral. De este modo, haremos un solo proceso para renovar por completo el organismo electoral ahorrando recursos y sin pérdidas de tiempo. Desde ya invitamos a la ciudadanía a participar en la abeoría del concurso para elegir a los mejores ecuatorianos y ecuatorianos para una de las mayores responsabilidades que se puede tener, organizar elecciones y cuidar la voluntad popular. 172 postulantes pasan a la fase de méritos del concurso para elegir jueces nacionales. La calificación de su experiencia laboral y capacitación tomará aproximadamente 15 días. Cerca de un 35% de los aspirantes iniciales al cargo de jueces de la Corte Nacional fueron excluidos por falta de requisitos o inhabilidades, llegando a un total de 172 postulantes que pasan a la fase de méritos de este proceso. Los últimos en ser excluidos fueron el exmagistrado de la Corte Nacional Bayron Guillén y el exjuez de Corte Provincial Jorge Verdugo. El doctor Guillén que él ya ha terminado su periodo como juez, o sea, él ya fue el tiempo para el que fue elegido, entonces por eso es que se le excluyó y se le excluyó también al doctor Verdugo por problemas que tuvo disciplinarios y fue destituido. Con ello, oficialmente inicia el trabajo del comité de expertos encargado de verificar y calificar la formación académica y experiencia laboral y profesional de los candidatos sobre 50 puntos. La labor deja de estar en manos del pleno. A partir de hoy empieza a trabajar el grupo de expertos. Estos informes tienen que pasar por talento humano, por jurídico y finalmente pasa por la supervisión de la dirección general. Aunque a través de este proceso se elegirá a 10 jueces para 5 salas de la Corte Nacional, según lo explica el vocal Merck Benavides, el requerimiento de magistrados será mayor. Va a haber más o menos unos 13, de 13 a 15 con jueces. Eso significa que va a haber más o menos un número de 25 entre jueces y con jueces que deben ingresar. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura también se alista para llevar adelante el concurso para integrar el Banco de Elegibles de Jueces Provinciales. La convocatoria se realizó el 13 de mayo, pero la postulación arrancará el 3 de junio. Está presupuestado 3 millones 500 mil porque se calcula que postularán entre 15 y 20 mil aspirantes. Tan solo para llevar adelante las pruebas psicológicas y de confianza se calcula una inversión de 1,7 millones de dólares. ¡Gracias!